Comerciata Tan solo yo quiero amarte Debes a la que prefiero, a la que quiero para amar Tú provocas sensaciones Estaré aquí, cantando, solo para ti Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Nunca te ha de ser, en noche en Cuyagua, después de llover No sé qué pasa con mi cabeza, pero yo no he estado Donde quiero que esté, pedile a mi mente que deje de pensar Pedile al corazón, que te quede latir Un sueño me llevó hasta ti Sé que el imaginarte me hace feliz, pero yo no puedo seguir así De algún modo te tengo que conseguir Para amar, solo me bastaría tu mirada un ratito Quisiera que me des un besito, te miro, fija la hija bien rarito No dejo de pensar en ti ni un ratito Repitiendo tu amor y el corazón ya me palpito Para toda mi gente de Bolivia y para el mundo entero Con hoy te des el palo alto y me sigo cantando el corazón en esta pasión Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Tan solo yo quiero amarte Eres a la que prefiero, a la que quiero para amar Tú provocas sensaciones Estaré aquí cantando Tan solo yo quiero amarte Eres a la que prefiero, a la que quiero para amar Tú provocas sensaciones Estaré aquí cantando Solo para ti No quiero que te vayas de mi lado Tú de mi lado Porque eres el aire que respiro en este mundo Que sin ti yo no puedo vivir Porque eres como una flor Y así te canta como es grata Como dice mi amigo que a una flor No debe tocárselo Ni arrancar, ni botar Hipocaima No me vayas a dejar Que yo no la quiero perder Mi vida depende de ti Mi corazoncito es solo para ti Tú eres mi vida Mi sueño Mi destino Mi camino Dependo de ti Y de tu amor Y si tú te vas Todo se vuelve de pena y dolor Y viviría como un vagabundo Sin sueño Sin destino Solo y amargado En silencio Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Rosa, que ha de espinar, no la vayas a tocar Tan solo yo quiero amarte Eres a la que prefiero, a la que quiero para amar Tú provocas sensaciones Estaré aquí, cantando, solo para ti Tan solo yo quiero amarte Eres a la que prefiero, a la que quiero para amar Tú provocas sensaciones Estaré aquí, cantando, solo para ti